Tú me vestiste, el hilo fino, pusiste mi dedo un anillo, tú me vestiste, el hilo fino, pusiste mi dedo un anillo, ha cambiado mi lamento en baile, baile, baile. 1, 2, 3, 4, vamos a lavarle, vamos a cantarle, vamos a danzarle, vamos a decirle lo que sentimos por dentro, lo sientes tú, lo siento yo, si tú lo sientes canta conmigo. Tú me vestiste, el hilo fino, pusiste mi dedo un anillo, tú me vestiste, el hilo fino, pusiste mi dedo un anillo, ha cambiado mi lamento en baile, baile, baile. Derecha pa'lante sin miedo, no hay miedo, no hay miedo, izquierda pa'lante sin miedo, sin miedo, no hay miedo. No hay miedo Tú me metiste Del hino fino Si te pides un anillo Tú me metiste Del hino fino Si te pides un anillo Has cambiado Mírame tu baile 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 Quiero decirte Que tú estás pasada Y yo voy tranquila Aunque tú eres demasiado Demasiado Tú me metiste Con una maría brindida Es claro Yo voy a armar Hasta los 10 Se me prepara Tú me metiste Del hino fino Si te pides un anillo Tú me metiste Del hino fino Si te pides un anillo Has cambiado Mi lamento en baile 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 Tú me metiste Del hino fino Si te pides un anillo Tú me metiste Del hino fino Si te pides un anillo Has cambiado Mi lamento en baile 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 Desde Puerto Rico A la Florida Y de la Florida Para el mundo Para que lo bailes un poquito Se me dio Se me dio Dios Este es Chris El rompe molde Ah Rendez El rompe closed La Florida Au das Los 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 Gracias por ver el video.